¿Qué es la Iglesia Católica? Está en los mismos barrios donde se mueve nuestra gente y bueno, infancia, adicciones, rehabilitación, la situación de las madres, jefa de hogar, son las mismas preocupaciones y la necesidad de una articulación real, porque una sociedad que a veces tiende a fragmentarse, también ocurre esto del distanciamiento entre el Estado y algunos actores centrales. Sin duda hay mucha conexión entre lo que hace el Estado y lo que hace la Iglesia como parte de la sociedad civil y después, bueno, los planteos de situaciones que nos preocupan a los uruguayos y que preocupan a la Iglesia. En el tema educativo, en el tema adicciones, pastoral-carcelaria, el tema de la familia y la vida, la defensa de la vida y de la mujer, la mujer vulnerable. Los planteos que hemos hecho a todos los candidatos, por un lado el hecho en sí de valorar lo que es la actividad política y cómo hay personas en Uruguay que se dedican a la actividad política, sabiendo que es un verdadero sacrificio hacerlo y que lo hacen buscando el bien común. Esa es una realidad que a todos los políticos les hemos dicho porque la Iglesia lo valora muchísimo. ¡Gracias!